oro, por eso me congrego. Eso es la fe. Y verdaderamente tenemos que hablar de fe, porque estamos en un lugar donde todo es por fe. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo nos dice que todo esto que vivimos nosotros espiritualmente, es decir, la vida espiritual, no la vivimos por vista, sino por fe. Ahí en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, no andamos, no andamos, ¿por qué? Por vista, sino por fe. Hebreos, capítulo 11, nos va a dar una hermosa definición de fe, de esta vista espiritual. Certeza, decir conmigo certeza. ¿Certeza de qué? De lo que se espera. No lo veo, pero tengo la certeza de que lo espero y lo voy a recibir. Y número 2, convicción. Decí conmigo convicción. La convicción de algo que no se ve. Entonces, ahí nos explica, Hebreos, capítulo 11, qué es la fe. La fe, entonces, es la certeza de lo que se espera. La convicción de algo que no se ve, justamente, es eso. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y nosotros tenemos que conocer con quién nos relacionamos. ¿Por qué nos cuesta orar? Porque no creemos que cuando cerramos la puerta de nuestra habitación y cerramos las ventanas o abrimos las ventanas, no sé cómo oras, y no ves allí a Dios, pero no lo vas a ver porque Dios es espíritu. Entonces, tenemos que conocer la esencia de Dios. Como esa niña que le dijo a su papá, pastor, le dijo, papá, vos sos un mentiroso. Y el papá le dijo, ¿y por qué? Y porque me dijiste que fuiste a hablar con Dios y te encerraste en tu pieza y yo fui y por el agujerito de la puerta miré y no estaba nadie, estaba solo. Y entonces estás mintiendo porque dijiste que iba a hablar con Dios. Porque la niña tenía la lógica de que pensaba que quizás se iba a materializar Dios. Entonces, vos tenés que saber que Dios es espíritu. La Biblia nos enseña que los incrédulos tienen cegado el entendimiento para que no vean el mundo espiritual. Aunque mis ojos no puedan ver, sé que estás obrando, dice la canción. Y voy a ir a un ejemplo y ese es el centro del mensaje. Moisés, Hebreos capítulo 11, versículo 27. Va a hablar de alguien que se sostuvo como viendo al invisible. Cuando la Biblia habla de viendo al invisible se refiere a Abraham. ¿Amén? ¿Amén? No. Podría ser. Pero muchas veces creemos que habla de Abraham. Pero no, no está hablando de Abraham. Está hablando de Moisés. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 27. Dice, justamente dije, voy a dar un ejemplo de Moisés. Por la fe dejó Egipto. Yo quiero que puedas hacer un esfuerzo mental. Aquellos que conocen la historia y los que no conocen. Bueno, voy a tratar de explicar mínimamente. No tengo mucho tiempo. Dice, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, del faraón. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Decí conmigo, viendo al invisible. Decilo fuerte, viendo al invisible. Entonces, allí tenemos a un Moisés que es llamado por Dios. Y es llamado a salir de Egipto. Y él tiene que huir. Tenía 40 años. Era príncipe de Egipto. Hijo de la hija del faraón. Y si lees los versículos anteriores, dice, que rehusó llamarse el hijo de la hija del faraón. De ser de la familia real. Y por la fe lo dejó todo. Por la fe. Dejar Egipto era rechazar la herencia. Imaginate, los lingotes de oro, las joyas. Están entendiendo, es decir, no era dejar un programa de televisión. No era dejar un vicio. Alguno está acá sentado y dice, pastor, yo no puedo dejar el vicio de los cigarrillos o el alcohol. No era solo dejar algo. Era dejar una herencia de un rey. Dejar las riquezas y los placeres más exclusivos y totales. Los príncipes tenían acceso a todos los placeres que te imagines. Moisés podía tener la y las mujeres que quisiera. Etcétera. Y la Biblia habla. Que renunció a los placeres de este mundo. Por la fe dejó eso que era para él. Y me pregunto, ¿cuánta gente no deja lo que le destruye? Sin embargo, Faraón estaba allí para aplastar a Moisés. Y dice que no temió al Faraón. No tuvo miedo al Faraón. ¿Y qué quiere decir esto? Era enfrentarse al gobierno más asesino y más poderoso de la época. Lo querían matar. Entonces quiero preguntarte, ¿cómo hizo Moisés para soportar tantos años de angustia? Moisés sale de ese lugar y se va a Madiana, al desierto, y va a estar allí 40 años. 40 años de angustia. 40 años de dolor. 40 años de vivir en el desierto. De tener sed, de tener hambre, de no tener los criados, de no tener los secretarios, la gente que los servía. Solo. Vivir en la soledad. 40 años. Frustración. Y, sobre todo, la espera. ¿Saben ustedes que muchos de nosotros perdemos bendiciones porque no tenemos el aguante para llegar al final? Cuando Dios justo nos estaba por contestar la oración, dejamos de orar. Cuando Dios justo nos estaba por dar la bendición, dejamos de ir a la iglesia. Cuando Dios nos estaba por bendecir y abrir la puerta que jamás se abrió, dudamos. Fallamos. Cuando Dios justo le estaba por dar la pareja que Él eligió, lo perdió. Sufrió privaciones. ¿Cómo hizo para soportar? Levantá tus manos, quiero darte esta palabra hoy. ¿Estás en pruebas? ¿Estás en el desierto? ¿Estás en angustia? ¿Estás en dolor? ¿Estás luchando contra una enfermedad, contra una persecución? ¿Estás luchando por dejar algo así como lo hizo Faraón que ahuyentó a Moisés? ¿Estás en dolor, en crisis? ¿Ya no tienes fuerzas para seguir? Hoy quiero decirte, recibí esta palabra. Hoy entenderás que a Dios no se lo mira con los ojos naturales. Hoy entenderás que hay que seguir, aunque no se vea naturalmente, porque Él existe más allá de la vista. Dios está en un espacio donde no lo podés ver. Dios está en un lugar donde no podés acceder con tus ojos visuales. Hay que creer sin ver. Hay que tener fe en Dios. Decí conmigo, hay que tener fe en Dios. En 1 Juan 4, versículo 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie, nadie ha visto en su esencia. Nadie puede ver, nadie está capacitado, queda pollo frito. Si llega a ver a Dios, la Biblia dice, en 1 Juan 4, versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Juan capítulo 5, versículo 37, nunca han visto su aspecto. Nunca, ningún hombre ha podido ver su aspecto. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, el apóstol Pablo nos habla que Dios habita en una luz inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Job capítulo 9, versículo 11, dice, pasará delante de mí y no lo veré. Es tremendo este versículo. Dice, pasará delante de mí y no lo veré. ¿Cuántas veces estamos orando y no podemos ver a Dios y decir, Señor, no estás? ¿Por qué no te ocupás de mí? ¿Por qué no me respondés las oraciones? Job, pasará delante de mí y no lo veré. Entonces, estos versículos son como contradictorios. Porque ustedes me pueden decir, hoy, Pastor, ¿cómo puedo ver a Dios si es invisible? Por eso empecé diciendo, es una contradicción, una paradoja, viendo al invisible. Pastor, ¿puedo ver a Dios, el invisible? Y la respuesta es la fe. Sí, la fe te hace verlo. Te hace ver a Dios. Sólo por la fe podemos ver a Dios. Sólo por la fe podemos recibir respuesta a nuestra oración. Sólo por la fe podemos ser bautizados en aguas. Sólo por la fe podemos ser bautizados en el Espíritu Santo. Para muchos que están diciendo, yo no recibo el bautismo en el Espíritu Santo. Sólo por la fe, cuando creas, recibirás el bautismo en el Espíritu Santo. Sólo por la fe podemos acercarnos a la mesa del Señor, confiando que ese pan es símbolo del cuerpo de Cristo. Sólo por la fe podemos acercarnos al vino, a la copa, al jugo de uva y decir, esto es símbolo de la sangre del Señor. Sólo por la fe puedo acercarme a la palabra sagrada, a la Biblia y leerla y creer que ahí puedo tener un mensaje para mí. Sólo por la fe puedo venir a escuchar una predicación. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero quiero verte un cuadro. Jesús resucitado. Piensa en esto. Jesús resucita y les aparece visualmente a los discípulos. Está allí, esta situación. Ese es el cuadro. Está Jesús resucitado. Muerto y resucitado. Están los discípulos. Están todos mirándolos. Está ahí Jesús, están hablando con Él. Esto relatan los evangelios. Y uno, Tomás, uno de ellos tocando sus heridas. Viendo a Jesús. Y piensas, qué bienaventurados son. Qué bendecidos son que pudieron ver a Jesús. Este momento extraordinario donde Jesús les aparece. Ellos tenían cerradas las puertas porque los estaban persiguiendo, buscando. Y dice que de pronto, ¡fua! Les aparece Jesús allí en el medio. Y les habla. Y le dice Tomás. Tomás, porque Tomás decía, si yo no veo, no creo. Como muchos de ustedes. Que vinieron, no, y decían, a ver, a ver, que Dios haga un milagro. Yo voy a creer cuando vea un milagro. Tientan a Dios. Desafían a Dios. Y Tomás era incrédulo. Entonces, Tomás, toca mis manos, toca mis pies. Y Jesús dijo, Juan 20, 29. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Los que naturalmente creyeron. Es decir que si vos hoy podés creer. Si yo hoy puedo creer. Soy más bienaventurado que Tomás que estuvo ese día con el Señor resucitado. Viendolo, hablando, compartiendo un tiempo, una comida y tocando su cuerpo eterno. Dijo Jesús, bienaventurados los que sin ver creyeron. El versículo 29 dice, porque me has visto Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso el apóstol Pablo dice, andamos por fe, no por vista. Ver al invisible es no ver físicamente. Es no ver naturalmente. Es como el mundo microscópico que existe, que no lo vemos. Pero si tomamos un microscopio lo vemos. Ver al invisible es creer por convicción que Él está, que Él vive, que Él reina. Por fe, que Él obra. Yo quiero que cierres tus ojos un momento para preguntarte. ¿Estás en el desierto? ¿Estás viviendo una vida de amargura? ¿Una vida de calamidades, de tribulaciones, de sinsabores? ¿Estás en el desierto? Esa es la pregunta. ¿Estás viviendo en el desierto? Quiero decirte esta noche, debes quitarte los bloqueos que te impiden ver a Dios. Principalmente los que son de la duda y de la incredulidad. Por eso no hay crecimiento. Un llamado es por fe. El bautismo en el Espíritu Santo es por fe. La llenura es por fe. El crecimiento espiritual por fe. La fe es primero. La fe siempre es primero. Quiero decirte esta noche, renuncia a todas las veces que confiaste en una persona. Renuncia a todas las veces que confiaste, que creíste lo que veías, lo que viste, lo que te prometieron. O una falsa imagen que te robó la fe. Las palabras de Dios no se hunden en el vacío. Lo vuelvo a decir, las palabras de Dios no se hunden en el vacío. Dios no es solo un oidor que escucha las oraciones. Dios es real. Dios está presente. Dios vive. Él reina. Él tiene el poder y la autoridad para hacer de ti una nueva creación, una nueva criatura. Solo la fe te ayuda a escuchar su mensaje, a percibir su presencia. Solo la fe te ayuda a sentir su afecto. Solo la fe te ayuda a gustar su dulzura, a conocerlo. Y es fruto del Espíritu Santo. Yo creo que digas conmigo en este momento, decí conmigo, me llamaste. Y quebraste mi ceguera. Brillaste. Resplandeciste. Y curaste mi ceguera. Yo quiero que lo dijeras como si fueras un ciego espiritual que hoy quiere ver. Decí conmigo, exhalaste tu perfume. Aspiré. Y ahora te deseo. Eres una luz. Sobre toda luz. Eres una luz que resplandece donde no hay lugar. Quiero decirte hoy, esta noche. Ver al invisible no es mirar tu circunstancia pasajera. Lo que hoy está aconteciendo en tu vida, en tu familia, en tus proyectos, en tu presente. Lo cotidiano. Las circunstancias. Tienes que aprender a vivir por fe. A creerle a Dios. Si estás pasando por problemas, por escasez, por burlas, por ruinas, por enfermedades. Saca tu mirada de Egipto que te lleva a la esclavitud. Y mira a Jesús que te lleva a la eternidad. Lo vuelvo a decir, parafraseando a Moisés. Saca tu mirada de Egipto que te lleva a la esclavitud. Y mira a Jesús que te lleva a la eternidad. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando en esta noche? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás dudando? ¿Qué no estás alcanzando por falta de fe? ¿Qué se te está trabando? Quiero decirte esta noche. Moisés no miró la furia del faraón. Moisés no miró los tesoros de Egipto. Moisés no miró la duda de sus hermanos. Moisés no miró la murmuración de su familia. Moisés no miró su pasado pecaminoso. Moisés solo miraba al invisible. Pero hay algo importante. Salió de Egipto. Salió de Egipto. No como muchos de ustedes que están aquí sentados y solo están en la intención. Solo están en el deseo. Solo están en el sueño. Solo están en la idea. Solo están en la gestualidad. Moisés salió de Egipto. Hizo algo. Hizo algo. Tomó la iniciativa. Se movió. Muchos están diciendo, bueno, ya voy a empezar. Ya voy a arrancar a orar. Ya voy a empezar a prepararme. Ya voy a empezar a buscar a Dios. Ya voy a empezar a ser obediente. Ya voy a empezar. Te quedarás ahí. Moisés salió de Egipto. No se quedó en la intención, en el deseo, en el sueño, en la idea, en la gestualidad. Actuó, como lo hizo Abraham, como lo hacen los hombres de fe. Actuó y encontró en la fe una salida. Este versículo es tremendo el que acabo de leer. Es poderoso. Se sostuvo como viendo al invisible. Frente a la nación más poderosa de la historia. Frente a Faraón. Frente a las circunstancias. Hay un llamado tan grande. Pero ustedes me pueden decir, ah, pastor, ustedes no saben mi situación hoy. Y el llamado que Dios me dio. Y no sabés, Moisés estaba perseguido. No tenía nada. Y su llamado era tremendo. Tenía que volver al Faraón. Enfrentarse al Faraón. Entrar al palacio. Y decirle, vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos. En el Dios de Israel. El Dios a quien sirvo. Yo soy el que soy. En el nombre de ese Dios vengo a decirte, deja ir a mi pueblo. Tenía que ir a presentarse. Era un llamado tremendo. ¿Cómo se sostuvo? ¿Quién le dio la fuerza? Se sostuvo como viendo al invisible. Trabajó su fe. Creyó en esperanza contra esperanza, como lo hizo Abraham. ¿Encontrarás tú una salida? Deja de mirar lo visible. Mira lo invisible. Aprende a ver como un cristiano. Como un hombre de fe. Como una mujer de fe. Como un joven de fe. Como un adolescente de fe. Como un creyente. La palabra es creyente. Y a veces hay que agregarle el verdadero. Pero no hace falta. Creyente. Es decir, alguien que cree. Alguien que cree que Dios existe. Es necesario que si te acercas a Dios, tienes que creer que le hay. Levanta tus manos y recibe esta palabra. Hebreos capítulo 11 al 33 en adelante. Dice, por la fe. Pero yo cada vez que diga por la fe voy a decir, viendo al invisible. Que es lo que estoy enseñando hoy. Que es por la fe. Es ver al invisible. Es decir, yo actúo por la fe, no por lo que veo. Pero, Hebreos capítulo 11, versículo 33, recibe esta palabra. Viendo al invisible, esas personas conquistaron reinos, dice. Viendo al invisible, gobernaron con justicia. Viendo al invisible, recibieron lo que Dios les había prometido. Viendo al invisible, cerraron bocas de leones. Vieron, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Viendo al invisible, su debilidad, se convirtió en fortaleza. Viendo al invisible, llegaron a ser poderosos en batalla. Y viendo al invisible, hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que viendo al invisible, recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Y salto al versículo 39. Esto es tremendo, tomala esta palabra. Dice, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación. Aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Y ahí viene el versículo 40, que es para vos, iglesia, esta noche. El versículo 40. Departe del Espíritu Santo para tu vida. A ver si en este mes de marzo se activa tu fe. A ver si en este mes de marzo logras conquistar algo de esto que está hablando la Biblia. Que no es solo para aquello del Antiguo Testamento. Sino para lo que estamos viviendo en este 2012. Versículo 40 dice, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. De modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Mírame acá, iglesia. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Estamos hablando de los héroes de la fe. Estamos hablando de Abraham. Estamos hablando de Isaac. Estamos hablando de Jacob, de Israel. Estamos hablando de David, de Jepteh, de Sansón, de todos los héroes. De Daniel. Estamos hablando de los héroes de la fe. Y dice la palabra, Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Decí conmigo y declaralo esta noche. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Yo quiero que lo vuelvas a decir para que algo comience a suceder en el mundo espiritual. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Decí conmigo, Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Algo mejor para nosotros. Iglesia, quiero decirte hoy en el nombre de Jesús. No como un eslogan, sino que forme parte de tu vida. Yo verdaderamente lo creo y lo tomo. Iglesia conquista. Iglesia recibe. Iglesia cierra. Iglesia apaga. Iglesia levántate poderosa. Porque la iglesia poder de Dios argentinas. Para nosotros. Para nosotros. Para esta iglesia. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor está por venir. Lo mejor viene en camino. Activa tu fe para que se desate. Activa tu fe para que se desarrolle. Llenura del Espíritu Santo. Ministerios poderosos. Sanidad. El milagro. Viene algo tremendo. Yo lo creo. Si alguien cree conmigo esto. Que le dé al invisible el mejor aplauso de fe en esta noche. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo.